¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡La conchinchina! ¿Qué haces acá? Quedé sin nada. Me bloquearon todas las tarjetas. ¿Vos sabés lo que pasó? Sí. A eso vine a contarte. No quiero mentirte más. Perdón. Está todo la casa y yo desbordada. No te ofrecí nada. ¿Querés comer? ¿Tomar un café? Nada. Gracias. Está bien. Qué suerte. Yo cuando estoy angustiada le meto la comida, meto, meto, meto. Soy un barril sin fondo. Bueno, ¿qué...? Ruby, mi amor, ¿qué haces acá a esta hora? Me olvidé el bolso de rugby. Ah, él es mi hijo mayor. Ella es Luján. Es la sucia de Pedro. Bueno, pero bien. Sí. Te veo ahí. ¿Mi viejo? Sí, mi viejo. Pará, aguantá que la salude. Dale. Bueno. ¿Huego? Ahora, ¿no? Chao. Chao. Vamos. Hola, ¿qué tal? Bien. Está muy angustiado por lo del padre, ¿sabes? Sí, me imagino. Sí. Bueno, ¿qué me ibas a decir? Eh... No, en realidad nada. Te venía a contar lo de las tarjetas porque no quería que te enteres por el banco, pero bueno, ya es tarde. Así que quedate tranquila que Pedro te lo va a solucionar. Dale. Luján. ¿Vos viniste acá para decirme lo de las tarjetas nada más? Hmm. Gracias. Bueno, con esto estamos, ¿no? ¿Ya podríamos vender el estudio? Si es lo que querés, sí, creo que sí. No, como querer, querer. Lo que quisiera es tomarme un avión e irme a Hawái, ponele. No, me encanta. Sí, como enfrentar los problemas. Por eso te elegí como socia. Por eso me voy. Así los enfrentás. Sola. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. Hola. ¿Te lo voy a disparar? Ay, qué lindo. ¿No te gustó? No te gustó nada. Está bueno. Ay, Dios, qué necesidad de traerlo, ¿no? No, no, no. Un montón, todo es un montón. Todo, todo, todo. No, no, no. La novia, ¿no? Sí, no sé, van y vienen, no sé qué es. Se habían peleado en un momento ellos de los zapatos. Sí, fue bien, va. Re tóxico todo. Re, ¿los zapatos? Nada, nada. Que los cumpla feliz, ¡muy feliz! Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Te quiero. Te amo. Muy bien. Martina. ¿Qué hacés vos acá? Necesito hablar unas cosas con vos. No le digas nada a Clarita, porque se pone nada mal. Viste que es muy intensa, pero se está metiendo gente al terreno. Si nosotros no empezamos con la obra mañana, no lo sacamos más, ¿eh? Es un cumpleaños esto. Una fiesta, porque la charla como que no tiene nada que ver. Necesito una respuesta. Mañana. Dale. ¿Lo voy pensando? Pero no le contestás los mensajes. A las dos de la tarde me vas a contestar. Hola. ¿Qué tal? Permiso. ¿Vos eras? Yo soy Fausto. Soy el cuñado de Martina. Ah, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy Luján, la cumpleañera. Ah, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Me trajiste regalo? Te lo debo. Hola. Te hago una pregunta. ¿Para qué fuiste a la casa de mi hermana? Necesitaba hablar con ella. Sí, ya sé, ya sé. ¿Pero de qué? Esa es la pregunta. ¿Luján? ¿Vos la ibas a contar? Sí, era la idea, pero no me animé. No, te pido que no, por favor. No, no, mi hermana tiene demasiados quilombos en este momento. Por favor, no empeores más las cosas. Martina, ¿me podés atender, por favor, que necesito hablar con vos? Hola. Hola. ¿No me atendés más vos? Bueno, estamos todos hoy. Es espectacular. ¿Me vas a escuchar? Ah, bueno, bueno, eh. Vale. Estoy trabajando. Me mandé una cagada, está bien, pero estoy tratando de solucionarlo. No sé, me estoy haciendo cargo, estoy pagando por eso. Bien. Sos mi amiga, ¿no? Podrías bancarme vos. Yo te tengo que bancar. Yo tengo la culpa encima de toda la situación, no entiendo. Estoy tratando de hacer las cosas bien. Bueno, me parece perfecto que quieras hacer las cosas bien. Lo único que te pido es que te alejes de mi hermana, no rompas más. ¿Pero qué romper? Si fuese por mí, me tomo un avión y me voy a la mierda. Bueno, tomate el avión y andate a la mierda. No, ¿sabés por qué? Porque yo no soy tu cuñado y yo me hago cargo de mis cosas. Han. Han, pará, 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 pará. Pará, no te quise hablar así. Me entendé, me está mi hermana metida en el medio, me supera la situación. No sé cómo se maneja esto, la verdad, no sé. Ya sé que no le quita el propósito. Perdón. Perdóname vos a mí. Perdón. Ya está, ya está, ya está. Te quiero. Yo también. Hola. Hola. ¿Pedro? Salió, pero dijo que volvía ya. Ah, bueno, lo espero. ¿Me das una cervecita? Tomá. Ah, no lo puedo creer. La primera persona que conoce a Pedro y no quiere venir a chupar de arriba. De corazón, te agradezco de corazón. No. De nada, de nada. No hay de qué. Otra. ¿Las dos? ¿De verdad? Sí. No, no, otra. Otra de la web, digo. Ya trajo como a cinco en una semana. Parece que le va bien, debe estar comprando datitos. ¿Qué haces? Bien, ¿y vos? Estaba esperando ella. ¿Yo? ¿Sí? No. No, no. Te dije, vine a tomar una cerveza fría porque estaba muerta de calor y tengo que seguir. Así que... Bien, traeme dos cervezas, por favor. Ah, sí, sí. Está buenísima, pero me tengo que ir volando. ¿Ya? Sí, ya. Terminaste. La dejo. Chao, nos vemos. Gracias. Ay, me encantan los culitos, perdón. ¿Me podés traer las dos a veces? Sí, sí. ¿Qué haces acá? Te pido que te vayas. No me pidas eso. ¿Qué? Pero vos venís acá como si te hubieses ido hace diez minutos a comprar cigarrillos a la esquina. No me creíste nada de lo que te dije. No. No quiero creerte más. Es más, te tendría que haber pedido que me devuelvas las llaves cuando nos separamos. No sabía dónde ir. No quiero joderte a vos. Vine para arreglar las cosas. ¿Cómo vas a ser? ¿Vos sabés en el quilombo legal en el que estás metido? ¿Y al que nos metiste a todos? No me toques. Amor. Yo te quiero de verdad. No empieces, no empieces. No me envuelvas. Te juro que voy a arreglar todo, ¿sabés? Pero yo necesito que me perdones y que me creas. Me alegro que arregles todo por tu mujer, por tus hijos, por Martina y por toda la gente a la que cagaste. Yo no te voy a perdonar. Te lo juro por... No jures. Me hubiese gustado que las cosas sean diferentes. A mí también. Personas que no voy a olvidar. Muy diferentes. Hay aromas que me quiero llevar Voy a olvidar la noche que dejaste de actuar Solo para dar mi amor